Bueno, buenos días. Hoy es un día muy especial. Yo soy Luis Guillermo, soy un artista que vive todavía en Manizales. Vine especialmente al Colegio Anglo-Hispano para hacerles una invitación a todas y todos los estudiantes de acá, de este espectacular colegio. Yo tengo una idea hace muchos años de que vamos a hacer la obra más bella que exista, yo creo, en todas partes. Y la van a hacer ustedes porque los estoy invitando a todas y todos para que entre juntos la podamos realizar. Se trata de un mural grande, muy grande, que vamos a hacer compuesto por 77 artistas que van a salir escogidos de unos dibujos que ustedes van a hacer acerca de unos videos que les vamos a entregar a cada grupo desde el primero hasta el once. Y ustedes van a escuchar unas historias muy chéveres porque son historias informales, no es esa historia así pues toda acartonada, sino que son historias chéveres de lo que ha sido Manizales en toda su historia. Ustedes van a llegar al salón, les van a poner una historia que la está haciendo con una voz muy linda, una amiga mía que es locutora, jovencita, y les van a pasar los videos, y en esos videos ustedes van a tener una idea de que deben dibujar. Entonces, ustedes hacen el dibujo, es personal, luego hacemos un taller y ampliamos el dibujo y le ponemos colores y lo hacemos sobre un bastidor que es una tela blanca, le ponemos un marco, ese cuadro es para ustedes y después ustedes van al monumento de los colonizadores en un recinto que tenemos allá y pintan ese mismo cuadro sobre la pared en la tela. Esa va a ser una obra que va a quedar toda la vida cuando ustedes sean abuelitos, se van a acordar cuando estaban en el colegio los artistas que vamos a escoger para que lo hagan. Y después yo tengo que mirar 42 mil dibujos, me voy a demorar un tiempo, pero les prometo que lo voy a mirar uno a uno con mucho cuidado y cuando tengamos una cantidad suficiente, si son muy bellos muchos, porque yo me imagino que van a ser muy bellos, entonces hacemos un concurso, ¿cierto? Con un número como si fuera una lotería, pero esa puede ser la obra más bella que va a haber en Manizales y la van a hacer ustedes con sus propias manos. Entonces quedo atento, ojalá todos se animen a pintar y muchas gracias.